Senadoras y senadores, en la pluralidad y la diversidad, México ha logrado avanzar hacia el afianciamiento de una democracia plena y el fortalecimiento de sus instituciones. Nuestro sistema político ha evolucionado de manera gradual y constante hasta consolidar un régimen de gobierno que sin ser perfecto se asemeja mucho a lo que deseamos para todos, incluso como modo de vida en la participación, la igualdad, el debate de ideas y la construcción de acuerdo en las diferencias. La historia de las reformas políticas electorales en nuestro país es amplia y profunda. Hemos partido de la apertura a una mayor pluralidad de voces y logrado triunfos fundamentales en la generación de instituciones y la participación de la ciudadanía. Hemos avanzado en crear un marco que nos permita dar respuesta a las demandas de la sociedad y establecer mecanismos de equilibrio en la contienda electoral que otorguen certeza en el ejercicio de la representación. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. La democracia implica una renovación constante en las formas de organización e interacción entre las instituciones de gobierno. Los actores políticos y la propia ciudadanía creer que puede ser un proyecto acabado y estático constituye una equivocación que no podemos cometer sin arriesgarnos a un retroceso histórico. En el PRI asumimos con responsabilidad el compromiso de atender las exigencias que la sociedad mexicana expresa actualmente. Hemos buscado en todo momento construir una propuesta de reforma en materia político-electoral que fortalezca lo logrado en los últimos años y nos permita transitar a un escenario que brinde mayor certeza a la ciudadanía sobre el desempeño de sus autoridades. El dictamen que se presenta el día de hoy es resultado de un amplio proceso de análisis y discusión en el cual participaron de manera intensa los diversos sectores de nuestra sociedad en la búsqueda de la sociedad en la búsqueda de ofrecer la mejor alternativa para el logro de los objetivos deseados. El grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República tiene la certeza de que la reforma que hoy analizamos es la de mayor profundidad realizada en los últimos 15 años. Con ella, la segunda alternancia que vive la historia de México permitirá un avance sin precedentes en nuestro sistema político y, consecuentemente, en la representación ciudadana. Con sustento en lo logrado con anterioridad, observamos la necesidad actual de centrar la transformación en el fortalecimiento de la democracia con más transparencia en el uso de los recursos públicos durante las campañas con más ciudadanía en la integración de cuerpos técnicos en el Coneval con mayor autonomía en la Fiscalía General de la República y transparencia en el Instituto Nacional Electoral. Se crean nuevas instituciones que permitirán elevar la calidad de la democracia a nivel federal y en los estados de la República. Destaca la creación del Instituto Nacional de Elecciones que reemplazará al actual Instituto Federal Electoral, el cual brindará mejores condiciones para la realización de las jornadas comerciales a lo largo y ancho del territorio nacional. El INE intervendrá en la designación de los consejeros de los organismos electorales autónomos de las entidades federativas, con la finalidad de garantizar imparcialidad de los procesos que tutelan el voto ciudadano. Dentro de las nuevas disposiciones se incorporan a las causales de nulidad de las elecciones, el rebase de topes de campaña, el uso de recursos obtenidos de manera ilícita, así como la compra de propaganda electoral disfrazada de cobertura informativa. Con estas nuevas reglas impulsamos la recuperación de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Se dan pasos firmes para armonizar los calendarios electorales y reducir los tiempos de las campañas, lo cual redundará en un mayor eficiencia en el trabajo de la autoridad electoral y en menores costos asociados a la organización de los comicios. Por otro lado, se realizan cambios profundos al régimen de gobierno, con el fin de facilitar la formación de mayorías legislativas que permitan al gobierno en turno aplicar el programa por el cual fue electo democráticamente. La reforma plantea un esquema de gobiernos de coalición flexible. Este modelo que será optativo para el Presidente de la República permitirá que aquellos partidos que formen parte de la coalición puedan incluir temas de su interés en la agenda de trabajo, generando un modelo de corresponsabilidad que lleve a marcos de mayor legitimidad y pluralidad en la toma de decisiones. En caso de optar el Presidente por un gobierno de coalición, todos los nombramientos de los secretarios de Estado deberán ser ratificados por el Congreso de la Unión. Sin duda, la adopción de un sistema de gobierno de coalición como el que se contiene en esta reforma fortalecerá el sistema de pesos y contrapesos y mejorará sustancialmente la gobernabilidad del país. En caso de que el Presidente no opte por conformar un gobierno de coalición, esta reforma contempla diversas medidas que dotará al Poder Legislativo de mayores atribuciones. El Secretario de Hacienda deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados y el Secretario de Relaciones Exteriores por el Senado de la República. A su vez, el Congreso de la Unión deberá ratificar el Plan Nacional de Desarrollo que presente el Poder Ejecutivo y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública deberá obtener la confirmación del Senado. También se buscará dar mayor certeza y continuidad a la Procuración de Justicia, ya que la reforma crea la Fiscalía General de la República en reemplazo de la actual Procuraduría General de la República. Esta Fiscalía contará con mayor autonomía y recursos propios y nuevamente el Poder Legislativo tendrá mayor participación en la designación del Fiscal General. Con el fin de fortalecer la evaluación de programas sociales y fomentar el diseño de una política social más eficaz y de largo plazo, la reforma otorga autonomía constitucional al CONEVAL. Esta autonomía se consolida con la participación activa de la Academia que tendrá la responsabilidad de presentar las propuestas de candidatos a conformar el Consejo de Entre Diversas Personas de los Ámbitos Social y Privado que reúnan las condiciones de imparcialidad y experiencias necesarias. El contenido de la reforma que hoy discutimos es de suma relevancia para el desarrollo de nuestro país. Tenemos la obligación ineludible de desarrollar mecanismos necesarios que permitan mejorar la coordinación entre los diferentes poderes y órdenes de gobierno y fortalecer a la institución encargada de organizar las elecciones. Sabemos que la propuesta que hoy tenemos entre nosotros incidirá de manera firme en el compromiso de retomar la confianza de nuestra ciudadanía y en generar las condiciones propicias para el desarrollo de procesos justos, equitativos y transparentes. Demos un paso más en el firme camino que desde hace más de tres décadas nos hemos forjado y entreguemos a la ciudadanía la alternativa de transformación democrática que hoy día se requiere. Por su atención, muchas gracias. Gracias, Senadora María Verónica Martínez Espinosa.